No sé cómo acender, esos ojitos se fijen en mí Y poder contestarte cuando estás junto a mí Tengo hablar de por qué, con mis plazos y amor puedan castigarte Eres tú, la que despertó en mí y me llevo de amar Y poder contestarte cuando estás junto a mí Es que entraste en mí, la llama del amor Ahora te pido, tú no la amas, por favor Si no lo haces, mi reina y querida Mi querida, mi reina y querida Eres tú, quien me haces soñar La que despertó en mí y me llevo de amar Y poder contestarte cuando estás junto a mí 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 Y poder contestarte cuando estás junto a ti Y poder contestarte cuando estás junto a mí Ay, Dios mío, José, saludo. Vuela esa, amada, saludo. Oida, 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 o Por el que tu vas un buen uso Para decir en mi La chamba del amor Ay, 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 ay Dame tu serves En mi corazón Para decir en vuestra Para decir en mi La chamba del amor ¡Vamos, vamos! la llama del amor Vamos a recordar a Chía Oreña A Chía Oreña, donde quiera que esté Dije, dije A Chía Oreña 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 Si me quiero, si te quiero Si te quiero, si te quiero Si me quiero, si te quiero Si te poundes, si no, si me quieras, si te quiero Si te madres, si lo adoran No son todas borracheras No son todas borracheras